¿Es mío? Tiene un problema. Un problema llamado domicilio. Dejemos las cosas claras. Yo no trabajo para los de Bali. ¿Por qué no envían a uno de los suyos? ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que lo hagas tú. ¿Y quién dijo algo de matar? Reúnete con Kadlec. Y cuida tus modales. Es una mujer poderosa. Piérdete. Este lugar no es para mí. Lárgate, ojalá está. Los Uyovki no pueden entrar. Se ve que tienes agallas. Eso lo reconozco. Creía que el Barrio Rojo era más liberal en lo relativo a los aumentados. Y a menos. Gracias, Dominic, entró en razón. No, señora Catley. Muy bien. Ya tengo suficiente teatro con ese vampiro Radich. Sí, señora Catley. Masa Catley, soy la dueña del Red Queen. Me enorgullezco de conocer todo lo que es importante, pero a ti, a ti no te conozco. Podría no ser importante. Ay, por favor. ¿Te has visto en el espejo últimamente? Además, tengo una sana curiosidad. Es importante para una madre. A mi madre no le gustaría verme en un lugar como este. De verdad, no entiendo por qué. Pasarlo bien no hace daño. Lo que tú digas. Sí, lo digo yo, hombre, Natalia. Y mi palabra es ley en mis dominios. Así que relájate y disfruta. Es un lugar muy saludable. Saludable. El Red Queen es un negocio familiar. Mi hijo mayor atiende la barra. El otro es encargado de seguridad arriba. Si vienes en fin de semana, conocerás a una de mis sobrinas, Agnieszka. Es el espectáculo del final. Ya ves, aquí la familia es lo primero. ¿Qué puedes decirme del Barrio Rojo? No puedes ser tan inocente. Pero bueno, no recibimos a muchos de los tuyos aquí, como clientes. ¿Y eso por qué? Porque los de Bali lo controlan. Ahora, si el dinero de un aumentado es bueno, eso desafiaría nuestros prejuicios. Podemos ser muy complacientes. Pero, al respecto de los tuyos, algunos de nosotros somos... ¿Cuál es la palabra? ¿Intimidados? No. Aquí somos demasiados y demasiado poderosos para que nos asusten. Y ustedes son pocos. Cada vez menos, ¿no? Este lugar es una operación dirigida por los de Bali, ¿verdad? La mitad de Praga es una operación de los de Bali. Mi familia tiene un talento divino para la supervisión. Pobre en Praga. Necesitaba que la supervisaran. ¿Y qué supervisas exactamente? Superviso este club, obviamente. Así como ciertas relaciones. Ciertos asuntos que requieren un toque patriarcal. Y las idas y venidas de algunos extraños que hacen demasiadas preguntas. Si eso era una amenaza, me halagas. Ten cuidado, hombre metálico. No perteneces a este lugar. Eso me dicen. Sé que tu familia es muy importante para ti. ¿Eso incluye a un chico llamado Dominic? Ah, no creía que habías venido a admirar el paisaje. Vine a devolver un favor. Este club es mi confesionario. La gente ha mal oído. A veces perdono y a veces no. Hace poco oí que uno de los de Bali quiere reconciliarse conmigo. Qué anticuado por su parte. ¿Él te ayuda? ¿Tú le ayudas? Entiendo que Dominic está causando problemas de algún tipo. Dominic ha tomado malas decisiones para él y para su familia. Tenemos una tradición que tener en cuenta. Dime, ¿cuál es la mejor forma de sacar a un hombre impulsivo de un lugar al que no pertenece? Habla con él. Dile lo que haga falta para que comprenda tu punto de vista. Nada me gustaría más que atar a Dominic a una silla y hacer que comprenda mi punto de vista. Pero antes, necesito sentarlo en la silla. ¿Entonces qué tienes en mente? Mis manos están atadas por la política. Pareces alguien acostumbrado a sortear asuntos políticos. Quizás podrías secuestrar a Dominic. Quiero entender esto mejor. ¿Por qué Dominic es tú, nuestro problema? A veces las operaciones de los de Valley requieren jóvenes duros y astutos que sepan disparar un arma. Y otras veces requieren hombres bien vestidos que hagan alianzas. ¿De qué tipo es él? Cerré un acuerdo para Dominic. Le encontré una mujer, le encontré un lugar lejos de todo esto, donde era útil, a la familia. Pero él cree ser más lesto. Cree que es como Radich Nikolas. Es un novio fugándose. Tú querías casarlo y él quiere sentarse en la mesa de los mayores. Y eso te está acostando, ¿verdad? Eres muy perspicaz. Dominic es prescindible para Radich, pero a mí me puede traer una esposa más capaz. A mi corral. Muy bien, ¿dónde está Dominic ahora? ¿Y qué quieres que haga? Es el Hotel Narígala. Un viejo chiste georgiano. Es un piso franco de Radich. Dominic sabe que no podemos interrumpir la hospitalidad de Radich. Ahí entro yo. Supongo que está bien defendido. Hiciste más de vigilancia, alarmas. Así es el chico. Así que me cuelo en el edificio, encuentro a Dominic. Le digo que lo esperan en casa. No. Entras, incapacitas a Dominic. Lo sacas y lo dejas en un cómodo almacén. Nadie se lo espera. ¿Quieres que noquee a ese sujeto y lo saque de un edificio repleto de hombres de Radich sin que me vean? Estás borneando, ¿verdad? En mi país, el secuestro de la novia era una costumbre respetada. Así que puedes tomar esto como un acto de igualdad. Reconocerás a Dominic por su tatuaje. No me traigas al hombre equivocado. ¿Dónde está Dominic? Escuché suficiente por ahora. Ya te vas. No pareces tímido. No te vas. No te vas. No te vas.